...que constantemente hace acusaciones a mi, insultos a mi familia, por algo que ella generó. Cuando ustedes saben que yo en un momento rechacé a mi hija, ni mi mamá rechazó a su nieta, y de ahí se empezó a generar todo. Hay una cuenta que está molestando, y molestando, y molestando, y esta señora permite, permite y le da acceso a que lo hagan. Y entonces ella quiere tergiversar la culpa hacia mí y hacia mi familia. En este momento me encuentro en Hooters, y la señora me está acusando, y quiere decir, voy a ser textual, me va a chingar a mí y a la hija de puta de mi mamá, me va a chingar a mí y a toda mi familia, para que yo no vea a mi hija. Entonces, esto es Natalia. Esto es Natalia. ¿Están las pruebas? No, 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 a ver, suba las pruebas, suba las pruebas. Sí, por el mejor, la cagaste. Uh, la cagaste. Me va a despedir de mi hija, señora. No puedes tocarla. No, no. No puedo tocar a mi hija, ¿por qué no puedo tocar a mi hija? Porque ya te la llevaste tres veces. Me la llevé, pero nunca he estado, nunca he estado lejos de ti. Lamentablemente eso es lo que estamos pasando. Ustedes que saben que Natalia sube absolutamente todas las pendejadas que hace. Este, dice que me la ha llevado, dice que me la ha llevado tres veces, pero nunca la han visto, nunca la han visto alejada de ella. Alejada de ella. ¿Qué les parece? Un poquito ilógico, ¿no? Un poquito ilógico. Pero bueno, ¿por qué no puedo despedirme de mi hija? ¿Por qué no puedo despedirme de mi hija? Porque ya te la llevaste una vez. ¿A dónde me la llevé? ¿A dónde? Te la sacaste. ¿Al estacionamiento? ¿Al estacionamiento para...? Probaste el pasaporte. ¿Dónde está el pasaporte? ¿En tu buró? ¿En dónde está el pasaporte? ¿A dónde me llevé a mi hija? Al estacionamiento y el pasaporte. Eso es lo que es. Y esto es lo que es, Natalia. Está aquí sentada, que constantemente hace acusaciones.